¡Ale! ¡Ale lo corto! ¡Ale! Mientras mentirosos no me miren Tu vida de tierna me enloquece Y es que tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Buenas noches Buenas noches ¡Ale! ¡Buenas noches! La noche es mocha Rafa capaz Quiero a tu vendida, es la noche Quiero a tu vendida, lleno de broches Ojitos mentirosos, no me digan Tu mirada tierna, me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón, me hace bailar, mi Dios Y mi corazón, me hace bailar, mi Dios Porque mi corazón, me hace bailar, mi Dios Mira, mira, tan bonito Y mi corazón, me hace pedacitos Y mi corazón, me hace pedacitos Y todo el mundo, ubicando, 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 ubicando Arriba, 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 arriba Ahí van a mis compasinos Mariano, se llama Para compasinos Mariano, ya no me mires así Mariano, ya no me mires así Y esto es Mariano, ya no me mires así Que no es que estoy loco como ti Ya no me mires así Siempre, siempre, siempre Que se ha llegado Y el que no se va Es que me gusta Y el que me encanta Y el que me encanta Y el que me encanta Pero eso es estar contigo Y el que me encanta Y el que me encanta Y el que me encanta Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor Para crear tu juego, para crear tu juego Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Que has esperado lo que piensen los demás Estudié con la presencia, que me faltaría un poco Onde tu parte es, para ver que vas a llamar Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!